Viernes de estrenos de cine, mi queridísima. Daddy, ¿cómo ves? ¿Vamos al cine o qué? Ay, sí, por favor. Yo picho las palomitas. Ay, no, entonces sí voy. Yo quiero de esos que anden pichando. ¿A qué pichador salí? Y mejor porque vienen películas muy buenas. Fíjate que el día de hoy vamos a platicar de dos películas muy diferentes. Las dos son muy buenas para diferente público, pero bueno, vale la pena que las mencionemos y que se decidan a ver cuál quieren ir a ver primero. Muy bien. La primera de la que vamos a hablar se llama El Demonio Neón. ¿Se acuerdan ustedes de una película Drive con Ryan Gosling? Que salió hace un par de años, como dos o tres años, donde él salía de un conductor que hacía los efectos, bueno, las escenas riesgosas del cine. Este mismo director, Nicholas Winding, dejó un muy buen sabor de boca con esta cinta de Drive y a partir de ese momento se creó una base de fans muy fuerte que van a estar esperando sus siguientes producciones. Esta es su nueva producción. ¿Y de qué se trata esta película? El Demonio Neón. Es una chica inocente de pueblo que acaba de cumplir 16 años y que tiene el sueño de ser modelo. Cuando se va a Hollywood, pues obviamente se ve envuelta en una sociedad de las modelos donde tienen muchas adicciones, donde hay mucha perversión. Entonces, ella empieza a caer y es muy interesante tú como público la ves, cómo va cambiando. Entonces, el título del demonio es metafórico, no es de que sea de miedo, así que se te metió el diablo y eso. Exactamente. Es metafórico. Es lo primero que pensé. Sí, yo también dije, pues la modelo se convirtió en una diabla. Es bueno aclarar eso, no se trata de ningún tipo de patasma. Oye, pero qué interesante está el tema. Es muy fuerte. El director dice, mi intención no es criticar directamente a la sociedad, las modelos, pero sí ocurren este tipo de cosas. Entonces, sí, como público, es muy bueno ver esto, es bien interesante ver cómo cambia el personaje, no nada más físicamente, porque al ser modelo tenía que cuidarse súper bien, sino también por dentro. Y debe ser la realidad que viven en las modelos, sobre todo en la meca del cine, ¿no? Ha de haber mugrero para dar y repartir. Ojo en esta película con la música, utilizan música electrónica, pero es muy buena, combina perfecto con las escenas y también con todos los colores que usan en la fotografía, muchos colores neón. Creo que visualmente también es una joyita. ¿Y son nuevos lanzamientos también como actrices? No, el fanning, que es esta, la protagonista, es hermana de Dakota Fanning, no sé si acuerdas. Ah, muy bien. Ya le ha ganado en cuestión de trayectoria, ha trabajado con muchísimos más actores. Ah, excelente. Creo que su primer proyecto, su primer película fue Babel, donde salía la niñera de ella era Adriana Barraza. Sí, claro. Muy buena. Bueno, ahorita el fanning se le está comiendo el mandado completamente a Dakota y se está colocando en un muy buen papel, en un muy, sí, un buen lugar en las escuelas. Un buen lugar, excelente. ¿Qué otra película tenemos, Yari? Ahora, queremos llevar a los niños, de repente, los que no tenemos hijos, pues vamos a llevar al sobrinito, vamos a llevar al vecinito, a lo mejor, mi papá es un gato, así se llama la película. A ver, lo podemos tomar de dos formas. Sí, yo sé. Pues tú sabes, los títulos, ¿verdad? Que les ponen a las películas mexicanas, pero bueno, digo las películas aquí en México más bien. Sí, de hecho. Pero bueno, así se llama la película, mi papá es un gato. ¿Y de qué se trata? No es de un papá que sea muy corrientón, no. No, se trata de Kevin Spacey, que es un papá muy ocupado, no tiene tiempo para su esposa, no tiene tiempo para la hija, entonces en un cumpleaños que se le pasa así, bueno, pues un regalo rápido. Ah, quiere un gatito, le voy a comprar un gatito. Y va a una tienda donde lo atiende Christopher Walken, a quien acabamos de ver, y resulta que él hace un conjuro, una magia especial, él se transforma en el gato, entonces el gato que empieza a ser compañía de la hija realmente es su papá. Es una fantasía bonita para niños, ¿no? De alguna manera, ¿no? Son películas para que la gente tenga opción de llevar a niños, porque a veces, ya vieron la de las mascotas, por ejemplo, ahora cuál vamos a ver, pues bueno, pueden llevar a ver. Qué padre, que cada vez tienen más opciones y más este fin de semana que se estrenan estas dos películas buenísimas, ya sea, este, y como tú dices, si tienes niños o si no en pareja, bueno, a ver la otra película en donde sale la hermana de... Para todos, y con la del papá que es gato, también te ríes, ¿verdad? También los adultos, también los reímos con películas para niños. Mira, hoy pichas, yo mañana pichas. Parale, me parece muy bien, y tú estás péndula con el combo todavía, ¿no? Eso estoy. Gracias, Dari. Gracias. Muy amable. Vente a mis redes, gracias. Seguimos en Gente Regia, no se vaya, familia.